Recibimos la alarma de que un colectivo se había incrustado acá en una vivienda, una vivienda ubicada en la calle Roca y 9 de Julio. Al apersonarnos juntamente con la dotación de bomberos del barrio Gorriti, observamos que una unidad de transporte de la empresa CiviCivi, al girar, había chocado el vehículo con la vivienda que se encuentra ubicada justo en esa esquina. ¿El colectivo venía con pasajeros? El colectivo venía únicamente el chofer, no venían pasajeros, así que tuvimos que trabajar con las personas que se encontraban dentro de la vivienda. Afortunadamente las mismas no fueron heridas a consecuencia de esta colisión, pero tuvimos que sacarlas, sacar una de las rejas de la ventana, ya que la puerta y la otra ventana habían sido obstruidas. Tuvimos que sacar la reja y a través de la ventana sacar al matrimonio y a una menor de edad de 4 años, las que se encontraban afortunadamente bien y fueron asistidas por el personal del SAME. ¿El estado de salud del chofer? Sí, el chofer asimismo también recibió varios golpes y presentaba heridas, por lo cual fue inmovilizado y trasladado al Hospital Pablo Soria por el personal del SAME. Según manifestaciones del chofer que habría esquivado un vehículo que se le atravesó, es lo que manejamos hasta el momento. Un colectivo sincrustoso en la casa. ¿Usted es propietario de la vivienda? Sí, sí. ¿Y cómo estaban durmiendo? ¿En qué circunstancias? Sí, estábamos durmiendo y justo me levanté para ir al baño y se escuchó un fuerte ruido. ¿Y en todo el grupo familiar se encuentra en perfecta? Sí, solamente de daños materiales. ¿Y ahora dónde se van? ¿En ahora estamos buscando dónde ir para mi nenita? Nada más, eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!